Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Esta semana os he preparado un tutorial sobre cómo hacer la dejada de revés. Nadie mejor para poder hacerlo y demostrarlo que Alejandra Salazar. Sé que alguno de vosotros pensaréis que no podéis hacer la dejada como lo hace ella porque realmente tiene muchísimos años de experiencia a sus espaldas. Pero voy a tratar de explicaros cómo podéis hacerlo si sois jugadores de iniciación y lógicamente para todos aquellos que ya sois avanzados y que me estáis demandando este tipo de información en el canal pues tenemos la mejor demostración que podríamos llegar a tener. Para todos aquellos que estáis viendo este vídeo a través de Instagram o de Twitter recordad que podéis seguir todos los vídeos en mi canal de YouTube Mejora Espacio tu Padre. Si te gusta no olvides suscribirte ya que cada semana subo vídeo y así podrás estar al día de las últimas novedades. Bueno pues para poder entender de qué manera podemos hacer este golpe lo primero que tenemos que analizar es la parte táctica. Ya sabéis que todos los golpes de técnica implican para poder tener mayor acierto una buena componente táctica que nos permite utilizarlo con un mayor margen de error y no fallarla. En primer lugar tenéis que tener claro que este es un tío que se utiliza cuando el jugador que está en el fondo tiene el peso cargado hacia atrás. Es decir cuando espera que nuestra pelota vaya bien al fondo y profunda y por este motivo es en ese momento cuando debemos utilizarlo. En segundo lugar quiero que tengáis claro que la dejada si bien es un golpe que nos encantaría que fuera definitivo y que en este caso Alejandra estáis viendo que la bola o bota y se viene a su campo o bota y sale por la puerta no tiene por qué ser un golpe definitivo. En ocasiones simplemente lo utilizamos para traerlo hacia la red. Pensad que en el peor de los casos la pelota quedará cerquita de la red y sobre todo pegada a la reja con lo que el jugador cuando llegue a esa pelota prácticamente está en una situación de total desventaja. Por este motivo para los jugadores que os iniciéis tratad de usar la dejada simplemente como un componente de desestabilización para el rival. En relación a la componente de altura de la pelota os recomiendo que solamente hagáis la dejada cuando la bola viene por debajo de la altura del pecho. Si la pelota viene más alta del hombro realmente va a ser muy complicado que nuestra pelota bote y se quede por debajo de la altura de la red antes de que el rival venga por la bola. Es solamente una orientación. Sé que algunos de vosotros que sois muy habilidosos podéis llegar a hacerlo pero para el resto de los mortales lo mejor es que utilicéis una pelota a media o incluso a baja altura. Por último, en relación a la velocidad de la pelota os recomiendo que utilicéis pelotas a una velocidad media o incluso baja. Se puede hacer con una pelota a alta velocidad pero en cuanto que no controlemos bien la componente de efecto sobre la bola nuestra pelota saldrá muy flotada y probablemente el rival llegue. Un último tip a la hora de jugar nuestra dejada es que si no la controláis perfectamente tratéis de que la dirección sea sobre la reja. Si nuestra pelota sale demasiado profunda golpeará sobre la reja e igualmente tendremos al rival en una posición de desventaja. Una vez analizados los componentes tácticos de la dejada vamos con los componentes técnicos. Para todos aquellos que sois principiantes y queréis comenzar a usar vuestro drop lo que os recomiendo es que únicamente golpeéis la pelota como si fuera una volea normal pero que suprimáis la terminación. Prepararos para hacer una volea como normalmente la hacemos con muy poquito armado y cuando lleguemos al punto de contacto relajad vuestra mano para que la pelota quede muerta y rebote poco. Este sería un primer acercamiento a lo que sería la dejada en iniciación. Sin embargo, ahora tenemos en imagen a Alejandra haciendo dejadas con efecto. Este es lógicamente un golpe mucho más elaborado más difícil pero que también tiene mejor resultado. ¿Cuál es la forma en la que Alejandra hace su dejada? Lo primero es el punto de contacto. Si os fijáis, ella retrasa mucho el punto de contacto y lo deja un poquito más lejos del cuerpo para poder entrar a la pelota bien por debajo. Si os fijáis, lo que hace ella es arañar la bola por la parte de abajo de tal manera que la bola subirá siempre con efecto cortado. Lo que Alejandra busca es que los metros, los pocos metros que recorre la pelota lo haga hacia arriba y hacia abajo. No hacia adelante ya que lo que no nos interesa es que la pelota se acerque a nuestro rival. A la hora de golpear a la pelota Alejandra lleva la cara de la pala bien abierta no le tiene miedo a que la bola se levante incluso veréis que en algunos de los golpes la pelota se eleva demasiado parece que es fácil el que el rival llegue. Lo que pasa es que cuando la bola bota en el suelo como lleva muchísimo efecto se acerca hacia la red o incluso vuelve a su campo de manera que prácticamente es incontestable. Como bien os decía en la parte de táctica si la dejada está bien hecha cuando el jugador tiene el peso del cuerpo hacia atrás en muchas de estas ocasiones el rival ni siquiera va a correr porque sabe que no va a llegar. Por último en la parte técnica si os fijáis Alejandra tiene el peso del cuerpo ligeramente cargado sobre la pelota esto es otro de los errores que tienen los jugadores cuando empiezan a hacer este tiro y es que echan el cuerpo hacia atrás para tratar de darle más efecto. Por eso yo os recomiendo que estando bien perfilados tratéis de acompañar ligeramente con el cuerpo la dirección de la pelota de manera que incluso en el caso de que el rival pueda llegar a esa bola nosotros estemos ya tapando la posible salida que pueda tener. Bueno pues con esto hemos terminado nuestro tutorial de dejada sé que parece difícil de hacer porque realmente el nivel técnico que hemos demostrado con Alejandra pues es complicado de alcanzar pero yo os animo a que empecéis a practicarla ya que es un tiro que normalmente no se suele hacer parece que solamente se puede ganar el punto desde la volea utilizando tiros rasos y profundos empezad a buscarla y veréis que rápidamente tenéis buenos resultados. Como siempre nos vemos la semana que viene no os olvidéis de suscribiros al canal o de seguirme en mis redes sociales arroba manumartino83 y si tenéis alguna duda podéis dejarme un comentario debajo de este vídeo en YouTube. Un saludo y hasta la semana que viene. Bueno bienvenidos una semana más a la sección de reglamento parece que cuando no hago un vídeo de reglamento me lo demandáis así que bueno aquí os lo pongo de nuevo. Quiero plantearos una duda que normalmente tenéis y es la siguiente cuando estamos jugando a padel si nuestra pelota llegara a tocar el poste y pasara al campo contrario sería válida. Es decir el poste es parte de la red o el poste realmente como debería estar fuera de la pista se considera que es una pelota mala para el jugador que la golpea. Ahí os la dejo no olvidéis dejarme los comentarios aquí debajo en YouTube y sobre todo para los que tenéis dudas un poquito más complejas también podéis dejármelos o mandármelos por privado arroba manumartino83 Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!